Hola, mi nombre es Sonia Cienfuegos y os voy a presentar la guía para la realización de las auditorías internas de sistemas de gestión que he escrito junto a mis compañeras Nieves Gómez y Yolanda Millas. En este libro hemos tratado de transmitir todos nuestros conocimientos y experiencia en la realización de dichas auditorías de sistemas de gestión. Para ello hemos elaborado cada capítulo poniendo una parte teórica y de metodología y luego acompañándolo de ejemplos prácticos y formatos para la realización de dichas auditorías. Esperamos que os ayude en vuestras organizaciones a que esas auditorías sean realmente unas herramientas para la mejora contigo.